¿Cuál es mi sueño? ¿Cuál es mi sueño? Mi sueño es... Mi sueño es... Mi sueño es... Ser profesor. Ir a España y jugar con el juego. Mi sueño es ser actriz y psicóloga. Mi sueño es ser cantante e ingeniero. Mi sueño es ser princesa. Mi sueño es ser... Mi sueño es ser tortura. Mi sueño es ser pelotera. Y mi sueño es ser un rap. ¿Solamente tú? ¿Tú? ¿No? ¿Me puedes adorar con mis sueños? ¿Solamente tú puedes ayudarnos con mis sueños? Gracias. 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 Thank you. Thank you. Gracias. ¡Aquí se lo agarró! Gracias. ¡Messi Loco! ¡Danque Chen! ¡Danque! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por hacer mi sueño en realidad. Gracias por hacer nuestro sueño en realidad. Gracias por hacer mis sueños en realidad. ¡Gracias!